Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como veis en el título del vídeo, vamos a hablar de God of War 4. Y es que en el día de hoy, hoy que es día 23 de enero, hemos tenido noticias por fin de la fecha de lanzamiento oficial de God of War 4. No es otra que el 20 de abril de este año 2018. Mucha gente, desde luego, estábamos esperando que llegara este gran título en el que dejamos de lado esa venganza contra los dioses que tenía Kratos en la antigua Grecia para irnos a un Kratos que es mucho más viejo, vamos a decir, un Kratos que se ve mucho más mayor, que va a ir acompañado de su hijo y que nos vamos a las tierras nórdicas para luchar contra bastas bestias. Desde luego que es un título que ha cambiado aparentemente bastante la modalidad del juego vamos a estar ya con un título mucho más hack and slash y que, bueno, hoy nos han presentado también junto con la fecha de lanzamiento un tráiler de la historia en el que hemos podido saber un poco más y además es el primer tráiler en castellano que hemos tenido de este juego y por fin hemos podido ver las voces de Kratos y el pequeño. En el día de hoy, además, también se han desvelado todas las ediciones que va a tener el juego tanto en físico como en formato digital y que el juego no va a tener un pase de temporada lo cual a mí personalmente me gusta porque no estoy nada de acuerdo con la política de los DLCs y ese tipo de historias. Los seguidores de la saga estamos de enhorabuena porque en las ediciones físicas vamos a tener tres que va a ser la edición normal, como siempre, las estaréis viendo en pantalla. Esta edición va a constar, pues bueno, con el juego base simplemente. Luego vamos a tener una edición limitada en la cual se nos presenta un steelbook que es desde luego bastante interesante en el que incluye, bueno, aquí una especie como de cajita de color negro se supone que va a ser metálica y luego el steelbook con esa imagen de Kratos y el niño peleando contra un gigante y, bueno, además, contenido digital como veis ahí en el apartado de la derecha. Además de eso, va a tener una edición coleccionista que está muy chula y que va a salir por 149,99 euros. Como veis ahí en pantalla vamos a tener una figura de 9 pulgadas de Kratos y Atreus, el hijo, que están luchando contra dos enemigos, como veis están ahí liquidados en el suelo. Vamos a tener aparte dos pequeñas figuras de los hermanos Uldra y ahí, como podéis observar, a mano izquierda, pues vamos a tener una especie como de postales, ¿no?, de imágenes del juego y lo que parece un pergamino y aparte del steelbook comentado en la edición anterior y además el contenido digital que veis aquí en pantalla. Luego, aparte de eso, va a tener una edición digital deluxe, que como el propio nombre indica, es una edición digital, que saldrá por 69,99 euros. El juego base, 69,99 euros, la edición digital creo que también por el mismo precio, la edición limitada por 79,99 euros y como ya os he dicho, la edición coleccionista por 149,99 euros. Incluido esto, también nos han llegado hoy las nuevas figuras que va a sacar Totaku, estaréis viéndolas en pantalla también, una figura de Kratos que podremos ya empezar a reservar en tiendas game y que será de aproximadamente unos 10 centímetros, como la anterior información que hemos tenido de estas figuras, ¿no? En ella, pues bueno, vemos a Kratos bastante chulo, la verdad, tiene pinta de estar bastante logrado en la imagen y como os digo, se podrá reservar ya en tiendas game, ya que es un exclusivo de esta tienda, ¿vale? Y bueno, poco más que contar al respecto, realmente, pues tengo muchas ganas ya de ver exactamente cómo es este juego. Me tiene un poco intrigado, si bien es cierto, no sigue la dinámica que seguía en los anteriores juegos de la saga, que yo personalmente, pues los he jugado todos, los seis juegos que tiene, ¿no? Pero, bueno, a ver, entiendo que esta saga ya debería haber finalizado hace mucho tiempo, ya con la última entrega, las Tension nos volvieron a los inicios, ¿no? De los comienzos de este personaje de Kratos. Y en esta, me parece a mí que ya es, bueno, no sé por dónde ir, vamos a buscar otra alternativa para que no mueran las sagas, una saga de éxito. Bueno, pues bueno, lo que comenté en vídeo anterior del tema de los remakes, los remasteres, las remasterizaciones y todo lo que viene con las sagas que las están exprimiendo al máximo. Sin nada más, gente, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos de Hablemos de o similares a ello. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao.